bien amigos sigo aprendiendo a cocinar salió campeón argentina en copa américa españa campeón eurocopa y nosotros seguimos aprendiendo a cocinar con la mejor copa que ganamos h estagnari sigue ganando copas a nivel mundial nos sigue están dejando en el elite de los vinos del mundo como en el fútbol vino h estagnari y que cocine hoy mirar lo que es este plato espectacular arroz con bueno de todo con carne de cerdo cebollita morroncito de todo le ponen de todo agarras el arroz y poner de todo chambra y arvejas todo y hace como un guisito que viene bien pero es seco con el arroz seco primero vas haciendo la verdura con la carne de cerdo y después lo pones al arroz y así lo fuimos haciendo a la mucha gente me dice pero bueno mostrar cómo cocina porque lo muestro se ha emplatado como queda espectacular ya lo voy a saborear porque porque toda esta comida salga donde la tenés en pasta roma porque más que una fábrica de pasta es una roticería todo lo que es la fábrica de pasta pasta roma que está en la avenida brasil librito del pino y tiene de todo aparte de la pasta la salsa todo tiene pescado luego la minagreta cordero cerdo lo que quieras milanesa de lo que quieras y siempre utilizando como como siempre todo el chacinado de granja la familia es el chacinado de granja la familia que tiene 52 años de experiencia así todo nacional todo uruguayo es granja la familia y una atención espectacular pedido del supermercado de tu barrio todo lo que es el chacinado fiambre salame chorizo morcilla todo chacinado granja la familia y todo lo que es frutas y verduras feria vegetal que está en la avenida italia 55 62 y bueno con esto este platazo me voy a saborear este vino rosado de h estagnari medallas de oro más de 70 medallas de oro y sigo aprendiendo a cocinar mandame receta al 099 464 400